¿Qué aparece ahí? Oímos que hay provisiones en el área y también algunos uniformados. Nos cuidaremos mutuamente. ¿Por qué no? Ojo atrás, Ale, ojo atrás. Ay, 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 ay. No, no. Tranquilo. ¿La pueden ver o no? Yo la estoy viendo. Sí. Te voy a dar una pistita. Hernando. Eh, está siguiendo la pantalla del Hernando. ¿De mi computadora? Ya me tiene que haber escuchado. Se estoy correteando por todos lados. Ya me tiene que haber escuchado. Se estoy correteando por todos lados. Vamos, Ale. ¿Dónde está? Ahí está, mirá. ¿Dónde se metió el desgraciado? ¿Dónde se metió el desgraciado? Pues hace casi como tres minutos que estamos y todavía? Nada. Sí, cero muertos. Hace casi como tres minutos que estamos y todavía? Nada. Sí, cero muertos. Es... ¿Dónde se metió el desgraciado? Va, loco. Es una poquita el desgraciado. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Vení, área 7, amigo, vos. Un uniformado menos. A ver si llego a ejecutarte. Un uniformado menos. ¡Muerto! Bueno, ahí queda. ¡Bomba activada, cuida tu trasero! ¡No puede ser! ¿Qué te reís, pastor? Que vos también te comiste la bomba, Gil. Pero él dice que puedes esperar cualquier cosa. Yo soy como Rafa. ¡Hijo de puta! Siento ahí, pastor, que vos también te comiste la bomba, Gil. ¡A ver qué hacen con algo de humo! ¡Prueba un poco de humo! ¡No! Ah, ya sé, ya sé cómo hacer. No tenía el peleador, qué mala suerte. Está concentrado. Concentración. ¡Oh, Rafa! ¡Rafa! ¡Rafa! Apaga tu micrófono para que no se escuche tanto... Tanto eco en la conversación... En el gameplay. ¡ jeszcze. ¡Tracias! ¡Soy defeated! No, óo... No. ¡Nos 레int el limón! ¡Gracias de unote! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tostaditos! ¿Qué hago? ¿Me la juego? Sí, vamos a regresar Ya cuando sentí el... Que tiró el macaco del coso Dije, ta, ya marché Ese es el sonido de la muerte Totalmente Claro, cuando hace fuerza para tirar la... La porquería Ah, este puede ser útil Ah, no, no te puedo creer No te puedo creer que me falte la mierda esa No Oh, oh No A ver qué hacen con algo de humo Qué miedo, Nando Estás con la muratora de la mano, hijo de puta Con humo Con humo Hijo de puta Hijo de puta, no te quemes vos Yo sabía que estabas ahí atrás Pero por qué lo pensé tanto vos Mirá cuántos televidentes estamos atrayendo Qué bien, qué bien Qué bueno dejo A la putea de limpia, los pibes, tú A la putea de limpia, los pibes, tú A la putea de limpia, los pibes, tú ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Ay, mierda, me quemé yo también! ¡Carajo! ¡Ah, pero si te llevo, te llevo conmigo, por lo menos! Hijo de puta ¡Vimos! ¡Gu cruel! ¡Bum! ¡Yá! No, no corre, por eso es que me tenía loco, me tenía nervioso y por eso perdí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vuelan en la torre, nada, vamos. ¡Veamos qué hacen con esto! ¡Ay, ay, 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 ay! Está callado, está concentrado. Te tengo que pelear de lejos a vos primero No, hijo de puta vos No Si, sabelo Mira como quedo hecho puré No, la puta que me pario con tus bombas vos Que grande, pará que ahí voy, pará, pará que ahí voy y te hago el baile de la victoria Bueno, bueno No has tenido nunca mano a mano de frente vos, eso es lo que me calienta vos Y si yo termina, voy correteando y no venís, no venís Ale, no venís No Que hijo de puta que sos vos Unas cuantas Puta madre vos No puede ser esto vos Ahí no me puede decir que no te fui de frente, ahí mirá donde está Ya tenés de nuevo caso vos A ver que hacen con algo de humo El maldito cayó Andá a la concha, madre con tu armadura loco, estás todo el tiempo cargado No les quedan muchos, sigan así Se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema Vamo dale, vamo Vamo dale, vamo No, como el arre ahí, como el mejor Vamo dale, vamo al ¡Reformando! Toma Que chupapis No me cambió el arma rápido Quede en la V te digo Un golpecito más y ya estaba en la luna ¡Vamos! ¡A la nivelula! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! Ya no podía correr más ¡Jajaja! ¡Puro culo! ¡Quiero revanchar esto! ¡Ehh! ¿Para qué tanta violencia? ¡No me puede cargar el arma de él!